La censura siempre ha sido un tema muy delicado independientemente del medio del que hablemos, encontrando siempre defensores y críticos ante este tipo de medidas. A lo largo de la historia no han sido precisamente pocos los juegos que han sufrido algún tipo de recorte en su contenido, intentando rebajar su clasificación por edades, pero si queremos buscar uno de los casos más famosos, tendríamos que mirar directamente a Manhunt 2, uno de los títulos más polémicos de Rockstar. Para ello debemos volver a 2007, año en el que la compañía creadora de GTA se disponía a lanzar su nueva aventura de terror y acción en Nintendo Wii, Playstation 2 y PSP, un juego que buscaría meternos de lleno en la piel de un paciente de un manicomio que un día se encuentra a la puerta de su celda abierta, emprendiendo una fuga que se convertiría en una auténtica pesadilla y donde la sangre y el gore estarían a la orden del día. Además, hicieron de la violencia más visceral uno de sus principales reclamos publicitarios. Sin embargo, al enviar el título a los organismos encargados de clasificar los juegos por edades en Estados Unidos y Reino Unido, se encontraron con una pequeña e inesperada sorpresa. Había sido clasificado como solo para adultos por la ESRB y la BBFC directamente se negó a otorgarle una clasificación. Esto era un problema mayor de lo que podría parecer en un principio, ya que ni Sony ni Nintendo permiten la comercialización de juegos en sus sistemas que tuviesen semejante clasificación. Es decir, si querían que Manhan 2 viese la luz, tendrían que censurarlo y reducir sus niveles de violencia. Rockstar se vio obligada a retrasar su estreno unos meses hasta que todo quedase solucionado. La compañía se centró principalmente en aplicar diferentes filtros y efectos de ruido durante las animaciones de estas brutales ejecuciones, de modo que no se pudiese ver de forma clara lo que estaba ocurriendo, dejando el resto a nuestra imaginación. Curiosamente, los filtros utilizados en PlayStation 2 y PSP son diferentes a los de Nintendo Wii, aunque finalmente cumplieron su cometido y se les otorgó una clasificación de más 18, lo que hizo viable su llegada al mercado en octubre de 2007. A pesar de todo, seguía siendo un juego extremadamente violento y aunque no terminó de conquistar a la crítica, recibiendo puntuaciones muy diversas, en líneas generales fue un juego muy entretenido y absorbente y con una narrativa al nivel de lo que nos acostumbra Rockstar, aunque pecaba de algunos errores graves, como una IA bastante mala, un diseño de niveles demasiado irregular y una trama tan predecible como poco interesante. Pero la historia de Manhunt 2 es todavía más complicada de lo que hemos contado hasta ahora, ya que un mes antes de llegar a las tiendas se filtró en internet una copia europea de la versión de PlayStation 2 sin censura. La filtración fue realizada por un empleado de Sony, que evidentemente fue despedido, pero el daño ya estaba hecho y esto permitió que muchos jugadores con consolas modificadas pudiesen acceder ilegalmente a su edición sin censura, lo que a su vez permitió que se pudiesen comparar ambas versiones. Como anécdota, decir que no son pocos los usuarios que piensan que la versión censurada es más perturbadora que la original, ya que los filtros utilizados para tapar las ejecuciones le daban al juego un toque muy inquietante e incómodo que disparaba nuestra imaginación a la hora de recrear en nuestra mente lo que supuestamente estaba pasando en pantalla. Finalmente, en 2009 y con su lanzamiento en PC, se pudo comercializar por primera vez y de forma legal una edición sin censura. Esta edición sin censura se vendió en exclusiva en Direct to Drive, aunque hace unos años que dejó de estar disponible en el catálogo de la tienda digital, por lo que a día de hoy no hay forma legal de hacerse con él. En cambio, la primera parte puede comprarse fácilmente en Steam y servicios similares. Actualmente hay una petición en GOG.com, apoyada por más de 800 personas, para que la aclamada tienda de CD Projekt sume Manhan 2 a su catálogo, aunque de momento no parece que esto vaya a suceder en un futuro cercano. Sin duda, todos los problemas que acompañaron al lanzamiento de Manhan 2 supusieron un revuelo mediático tan dañino como beneficioso para Rockstar, quedando el videojuego para el recuerdo como uno de los más polémicos de la historia.